Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes hoy, José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Saludo motero, dos al pecho, uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones, hoy aquí en Impacto, el defensor de la familia y el transporte. En Río Negro murió este motociclista que sin casco y a alta velocidad atropelló otra moto y se estrelló contra un poste de energía que al final terminó matándolo. La irresponsabilidad de no usar casco. Según el avispero, Metrolínea llegó a medias al norte. Porque llegaron los buses, pero no llegaron las tarjetas ni las recargas, ni en ninguna parte las venden. Vecinos de la Plaza Guarín denuncian que esta caseta ubicada en el parqueadero vende licor después de las horas permitidas. Y también esa situación la aprovechan los jíbaros para vender drogas. Para comprar bueno, bonito y barato, papelería El Tuiz y Granero Oriental en el centro, donde podrá adquirir adornos navideños, decoración, regalos para Navidad en todos los locales de papelería El Tuiz. En Jirón, el alcalde Yonavíu Ramírez, otra vez dándosela de bravucón y autoritario, como en una reciente reunión en la Junta Directiva del Área Metropolitana, donde le manoteó a los funcionarios de forma alevosa y queriendo ser más que los demás. En Florida Blanca, la Feria de la Tecnología permitirá conocer las habilidades de los estudiantes, dicen los educadores. Así hacen los campesinos, así procesan la pasta de coca. Por eso no acepta que haya una zona de concentración veredal de las FARC en el Catatumbo. En Piedecuesta, ladrones robaron los locales de la Plaza de Comidas en el segundo piso del Centro Comercial de la Cuesta, destruyeron las cajas fuertes y se robaron por lo menos el producido del fin de semana en seis locales comerciales. Impacto patrocina en Piedecuesta la lucha libre este 12 de noviembre, con nuestro crédito representante de los motociclistas, el Capitán Centella. Cables enrollados en postes de energía, el peligro y mal aspecto que generan las empresas de televisión por cable que tienen la orden de meterlos subterráneos, pero siguen colgándose de los postes, generando incomodidad y mal aspecto, contaminación visual. Colombia estrenará a partir del próximo 30 de enero del 2017 el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Colombia, en Coromolo, a la cárcel, en ese municipio de Santander, una mujer que drogó con escopolamina y hurtó a dos personas que vivían en una residencia. En Quirón, el director de tránsito de Quirón y el consejo endurecen los operativos y sanciones contra carros, piratas y mototachistas. Van 330 inmovilizados y más de 500 comparendos que ha impuesto la policía de tránsito. Según el avispero, la entrada al barrio Kennedy, las basuras, el desorden, el caos vehicular, la incultura, generan caos y generan mal aspecto por las obras inconclusas del tercer carril, que ahora tendrán que hacer la alcaldía de Bucaramanga y la gobernación de Santander. En el Catatumbo, un venezolano sobrevive raspando coca. Por esa razón, quiere salir de la difícil situación en Venezuela, pero lo hace de manera ilícita. Comenzamos con la mayor información de impacto del defensor de la familia del transporte. ¿Cómo este motociclista en Río Negro murió luego de que sin casco y a alta velocidad por las calles del pueblo, arrolló a otra moto que se iba cumpliendo con las normas? Y era tanta la velocidad que a pesar de que estrelló al otro, se fue contra un posta y se mató de manera inmediata. Sergio Leonardo Coronel, de 27 años, se movilizaba en su motocicleta por el barrio El Romero, lugar en donde ocurrieron los hechos. Se estrelló con una señora que iba en la otra motocicleta y a lo que la colisiona en la parte posterior, entonces la moto se cae lateralmente y derrapa. Hasta que encuentra un posta, a lo que se estrella con el posta, entonces el señor como no llevaba casco, entonces ahí es donde se origina el trauma encefálico cedero y pierde la vida. Según las personas que presenciaron el accidente, Sergio Leonardo Coronel, murió de manera inmediata debido al fuerte golpe que recibió. El señor lo llevaron ahí al hospital, pero el señor dice a la gente que ahí, con el momento que cayó ahí, de una vez quedó sin signos vitales. El cuerpo del oxiso fue trasladado a Medicina Legal, de donde fue conducido al municipio de Río Negro. Otra persona que estuvo involucrada en el accidente no presentó heridas de gravedad. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Muchos esperados. Muchos esperados. Los seguros obligatorios y además la licencia de conducir. Llame ya al 683-2500. Seguros manejar, digan que va de parte de impacto. Según la sección del avispero, las notas picantes de Carlos Julio Castellanos en el Oriente Noticias del Canal Troll fin de semana, el Metrolínea llegó al norte de Bucaramanga con los buses, pero llegó de manera incompleta, porque llegaron los buses, pero no llegó quien venda las tarjetas, ni quien haga las recargas. Muchos esperaron los habitantes del norte de Bucaramanga, para que llegara hasta allí el servicio de Metrolínea. Y ahora cuando se cristalizó ese anhelo, vemos que todo fue a medias. Pues aparecieron los buses verdes, pero muchos de los potenciales usuarios no pudieron utilizarlos, ya que por allí no se consiguen expendios de tarjetas, ni sitios para recargarlas. Y de obras, prácticamente nada. Ni siquiera zonas para recoger o dejar pasajeros, generando un gran caos vehicular en el sector. Quizás esto se debe a que los directivos y la gerente están muy ocupados, cambiando rutas y suprimiendo paradas, acabando con lo poco bueno que tenía el sistema, para garantizar los sobrecupos y auspiciar así el incremento de los mototaxistas en el área metropolitana. Sin duda estos genios están logrando poco a poco parecerse al tan criticado transmilenio de Bogotá. ¿Qué tal eso, no? Increíble, pero que pase eso, por Dios, es increíble. Ponen el servicio y así quiere que haya un servicio, dizque, Strato 6, como dice el alcalde, pero la verdad no le están haciendo un buen servicio al norte de Bucaramanga. Si quieren acabar la piratería, pongan un buen servicio de Metrolínea. Si quieren acabar el mototaxismo también, pero pongan todos los servicios completos, porque de nada sirve que pongan los buses, pero no ponga quien le recargue las tarjetas. Entonces tienen que darle gratis el pasaje a la gente. Grave la situación. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para los amigos que van a almorzar en Carbonileña, los pensionados de Ecopetrol. Son muchos los que el domingo fueron a aprovechar que usted compraba un plato típico, ya fuera el costeño, bueno, lo que fuera, y le regalaron la mitad del segundo. Entonces este señor fue con toda la familia, aprovechó Luis Alfonso Fiallo, un pensionado de Ecopetrol que está en la sintonía, que fue a almorzar en Carbonileña los ejecutivos. No, él fue a almorzar los típicos, pero el ejecutivo es mañana, para que usted disfrute también en Carbonileña. Saludos para la señora Diomar Durán, la esposa y sus hijos que están en la sintonía. Saludos también para los residentes que a esta hora nos sintonizan. La Seguridad Nueva Era, Mónica Rosas está en la sintonía, y lo mismo su compañero Pablo Ariza, que son fieles televidentes de Impacto. Saludo motero para ellos. En el barrio Campanazo para Alfonso Ramírez, que también nos está sintonizando. Saludo motero. Los vecinos de la Plaza Guarín están denunciando esta caseta que ustedes ven aquí. Esta caseta, según los vecinos de la Plaza Guarín, es una caseta que está ubicada en el parqueadero. De día vende bien, vende comida, vende empanada, vende cosas, pero está generando caos y desorden después de las 7, 8 de la noche porque están vendiendo licor. En estas casetas no se puede vender licor, señor secretario de gobierno, señores de la policía. Ah, pero disculpen, es que los policías no le molestan, no lo van a molestar a ese señor de la caseta porque vende licor, vende cerveza, vende aguardiente y guarapo, porque es que según los vecinos el señor les da de comer a los policías, les da la empanadita y la gaseosa. Entonces los policías, por esa razón, dicen que no lo molestan a ninguna hora. Entonces, ¿a quién están haciendo el favor? ¿A la comunidad o solamente están empezando en el buche policías hambrientos? Eso no puede ser policía muerto de hambre porque aquí les pagan buenos salarios y aunque no son tan buenos, pero no les pagan en botón, les pagan con plata para que la comida que quieran se la coman y no tengan que estar recibiendo coimas a cambio de hacerse los de la oreja cocha. Así no son las cosas. Sí, señor, seguimos en impacto. Veamos ahora cómo los vecinos, perdón, para comprar bueno y barato las papelerías, el tuisi y granero oriental tienen a usted lo mejor. Pero el alcalde de Girón, según la misma nota del avispero, en una reciente reunión del área metropolitana, el alcalde se ha enfrentado con la comunidad y le importa cinco a la comunidad del alcalde de Girón. Yonavir Ramírez dice que ha sido muy arrogante, muy prepotente. Un amigo mío le ayudó en las elecciones, un amigo mío que tiene terrenos y es urbanizador en Girón. Pero resulta que el alcalde antes de las elecciones sí lo buscó porque él es un hábil político, además un buen constructor y como es una persona seria, le creen a nuestro amigo. Pero el alcalde Yonavir Ramírez arrogantemente no lo ha recibido ni le volvió a contestar el celular después de que fue elegido alcalde. A otras personas en la cancha primero de mayo le importa cinco que la comunidad no permita, o sea que la cancha sea una cancha de fútbol, un lugar de esparcimiento para la tercera edad, para los niños, pero que mande patrullas a la policía para que no sean un antro de mariguaneros tampoco. Sin embargo, y que quiere pasar por ahí una carretera, acabar el espacio de la comunidad. Además, en el barrio Gallineral, perdón, en el, ¿cómo se llama? Bueno, el pasaje o el parque Gallineral de Girón, que es de especies naturales y de animales, el alcalde dice que quiere pasar una vía por ahí, alcalde. Y fuera de eso dice que muy arrecho y se le enfrenta al que sea. Yo no sé si, porque yo estoy diciendo estas cosas, el alcalde se me enfrenta a mí, pero yo no sé, pero yo miedo no le tengo a nadie. Y yo espero que el alcalde no actúe como un animal conmigo, porque la lleva, la lleva mal, porque lo levantamos por aquí, lo levantamos por donde sea también. Pero muy mal que el alcalde de Girón, Yonavir Ramírez, haya hecho en el área metropolitana de Orabuco, nada, y regañando, y como si fueran empleados suyos, los del área metropolitana, unos ingenieros a quienes le debo respeto y debería haberle pedido algunas explicaciones, pero de buenas maneras. Pero mire que hasta los propios amigos de la prensa que le hacen a él, le pegaron su levantada. Dicen que Yonavir Ramírez, el alcalde de Girón, es uno de los mandatarios más calmados y más callados de la región. Sin embargo, las avispitas lo vieron muy airado y manoteando en el intermedio de una reunión de junta directiva del área metropolitana, cuando tuvo que presentarle un reclamo a un técnico de ese organismo. Aunque el burgo maestre se mostró descompuesto, pronto pasó la tempestad y retornó la calma al recinto. ¡Ojo, alcalde! Usted aún está muy joven y todavía le quedan más de tres años montado en ese potro y no sería bueno que se ganara una úlcera antes de finalizar su mandato. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, solidaridad y dureza. No adquieran producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. ¡Comprenle a Santander! ¡Comprenle a Espoma Santander! En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipo certificado. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Amigo motociclista en Comercializadora Motodías Encuentre los mejores precios del mercado en mecánica y repuestos Lubricantes, accesorios, hidrolavado y lujos Visítenos en el kilómetro 2 vía al mar 100 metros antes de la entrada al barrio Kennedy Comercializadora Motodías Por cada 6 servicios de cambio de aceite o lavado Reclame completamente gratis lavada más encerada Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad Al por mayor y al de tal Venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuís En el centro de Bucaramanga Donde encontrará mercancía de excelente caridad Y precios en competencia Visítenos para tener el gusto de atenderlo En cada uno de nuestros 11 puntos de venta Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte Saludo motero para todos los amigos Quiero saludar especialmente a una nena bailarina de salsa Toda una dama trabajadora hermosa, juiciosa Ella se llama Juliana Juliana que buena eres Juliana vive en San Alonso Es una gran mujer, una gran bailarina de salsa como le digo Y una excelente persona de quien me aprecio ser su amigo Felicitaciones y saludos motero para usted Hermosa mujer Juliana que está en la sintonía en este momento También quiero saludar a los amigos que nos sintonizan a esta hora A Iván Bolívar, a los hombres de Dios de Casa Sobre la Roca A Iván Bolívar en el barrio Antonio Santos Sur Y a don Lucho Carreño, los luchos de la tienda que están en la sintonía También en la cancha El Triunfo A nuestro amigo, se me olvidó don Alfonso, creo que es que se llama Y mi amigo, el periodista Carlos Ardila Vásquez Que también está sintonizándonos Saludo motero Saludo motero para todos los amigos Ya les dije, los amigos de Seguridad Nueva Era En el parque, el parque ecológico es ese De Las Mojarras, sí señor, Las Mojarras Que queda desde Las Colinas prácticamente Hasta abajo, hasta el barrio El Campanazo O San Bernardo Bueno, allá están en la sintonía Ah, también saludo para todos los amigos del barrio El Campanazo Que nos están sintonizando Don Alfonso Ramírez, muchas gracias Un placer saludarlo Y recuerden ustedes que Trasteos y Acarreos Nelson Gómez Le puede prestar el servicio de acarreos confiable De manera rápida y oportuna en el área metropolitana Teléfono 316-461-2090 Trasteos, camionetas, camiones, furgones Locales y a cualquier parte del país Trasteos y Acarreos Nelson Gómez Saludo para su señor esposa Que son una familia de Dios Seguimos en impacto Cuando usted piense comer rico Ya lo dijimos, ¿no? En carbonileña ¿Qué más nos falta? Ah, consultorio ontológico familia El consultorio ontológico familia Del doctor Mesías León El doctor Edizo León Y de la doctora Paulita Es un consultorio donde a usted le tienen Todos los servicios de ontología A unos precios súper económicos Pero con trabajos de calidad y garantizados Por eso llame ya al 301-368-0123 O mañana, perdón, en hora de oficina 317-472-3923 Para que le hagan todo el trabajo ontológico Las prótesis fijas Para las personas, los abuelitos Que tienen muchas dificultades Que le digan que están las sintonías Ah, sí, Julianita, un placer Mujer bonita que a esta hora nos está sintonizando Uy, esa foto de perfil sí me mató Mal Mejor dicho, me estortilló A la señora Diva Y a mi amigo Oscar Arias Que están en sintonía en este momento En el lago del Cacique Saludo motero Y una bendición de Dios Contar con la amistad de estos señores Y haber orado Para que el Señor Dios Todopoderoso Siga restableciendo la salud De mi amigo Oscar Arias Un motero que ha caminado con nosotros Por Venezuela En el evento moteros Ha caminado con nosotros Por Colombia Los amigos de la BMW En motos También el club BMW Javier Saavedra Luis Carlos Verano Y los demás amigos Saludo para don Oscar Arias Su esposa doña Diva Su hijo El que fue contralor de Caramanga Ricardo Arias Bueno El otro muchacho que es músico Y la otra nena que vive en España Es casada A todos ellos Saludo motero Y muchas bendiciones Del Dios Todopoderoso Hay que tener fe Seguimos orando Porque Dios escucha La oración del justo Que bueno Veamos ahora como En Florida Blanca Se comenzó la feria De la tecnología La feria de la ciencia Y la tecnología Que permitirá conocer Las habilidades De los estudiantes De los diferentes Institutos educativos De ese municipio blanco Descubrir cómo funcionan Los ascensores Las ruedas Chicago Y los pequeños robots Son parte del conocimiento Que se adquiere En las instituciones De Florida Blanca Ahora puedes más Muestra del trabajo De los estudiantes En esta materia Se vio en el colegio José Elías Puyana Y la segunda versión De la semana De la tecnología Una feria distinta Donde la teoría Se queda en el cuaderno Y pasa a ser Un producto digno De apreciar Por los demás Compañeros de clase Como primera medida Un afianzamiento De los conocimientos De saber que lo que Están aprendiendo En la parte teórica Es aplicable En la realidad Y además Aprender Cómo armar Los diferentes proyectos Que ellos quieren hacer Y darlo a conocer Suena algo difícil Pero en la mente De los jóvenes Armar un robot Es una cosa Muy sencilla Compramos los materiales Luego Cogemos la protobara Y en la protobara Empezamos a organizar Todos los materiales Los transistores La batería Pues es el final Que es la que se pone Para cuando necesitamos Que el robot funcione Y se le quita A veces Porque pues Si no la batería Se descarga Y luego nos deja de funcionar Muchos de estos jóvenes Son motivados A estudiar carreras Con este componente especial La modalidad De sistemas Está logrando Que muchos de ellos Opten por estas carreras Profesionales En parte Porque quiero elegir Ingeniería Mecatrónica Para seguir mi futuro Entonces este conocimiento Me va a servir mucho Para poder crear los circuitos O la parte electrónica Que vemos En la materia En el ecosistema digital De Florida Blanca Se dará cabida A estos proyectos innovadores Destacando el talento local Que ya ha dado frutos Con emprendedores digitales Que son tenidos en cuenta A nivel nacional Por sus aportes A la tecnología Porque hoy en día Las TIC O sea las tecnologías De la información Y las comunicaciones Se han evolucionan Entonces para eso Se trata que los chicos Hoy en día Con elementos electrónicos Muy básicos Generen unos pequeños proyectos Que les va a servir Para en un futuro Generen desarrollos Pues más óptimos A los que quieren una carrera A nivel profesional Que sean con carácter técnico Entonces les tenga Que tengan unas fortalezas Y unas bases Bien fundamentadas Seguimos creciendo Los jóvenes Y la tecnología Imponen la diferencia Bueno Eso es lo que hacen Los muchachos De Florida Blanca Y gracias a Dios Pues el alcalde Torbantilla Es un alcalde Que está trabajando Porque él es joven Es el alcalde Más joven De Latinoamérica Fue elegido con 21 años de edad Y ese alcalde Sabe lo que son necesidades Porque ayudaba a su papá Era un muchacho juicioso Que ayudaba a atender Como cualquier persona En las papelerías El príncipe Granero Oriental Y además Porque Héctor Mantilla Es joven Y sabe cuáles son Las necesidades De las vicisitudes Que tienen los jóvenes Su papá don Jairo Lo enseñó a trabajar muy bien Y bien porque El alcalde de Florida Blanca Con toda seguridad Que va a evitar Que muchos jóvenes Caigan en la droga Que muchos jóvenes Anden en malos pasos Bien alcalde de Florida Héctor Mantilla Y ahí bien por las instituciones De educación de Florida Y por los instructores Por los docentes Cuando hay calidad de personas Hay calidad de alumnos De instruidos Bueno, qué bien Les voy a mostrar Cómo es que los campesinos En el Catatumbo Procesan la coca Pero antes de eso Yo los invito a Forplaz Miren lo que tenemos En Forplaz Para todos los televidentes Digan que va a dar De parte de impacto Tenemos cascos 100% certificados En muchos estilos ¿Qué esperas? En Santanderiana De cascos Carrera 18 Calle 48 Esquina Encontrarás El mejor regalo En la carrera 18 Encontrarás La base de cascos Y demás accesorios Para los baúles Para que usted Tenga donde guardar Las cosas Seguimos ¿Cómo es que los campesinos En el Catatumbo Especialmente En la zona De concentración Veredal No quieren Que las FARC Acampen allí ¿Por qué? Porque al acampar Las FARC Deben estar libres En la zona De cultivos ilícitos Resulta que ellos No tienen otra opción Según ellos Que cultivar coca Porque si cultivan yuca Que se la pagan Muy barata O sea Todos los campesinos Trabajan Pero ya se acostumbraron A sembrar coca Y entonces Ellos mismos Se están procesando La coca Y ya se la tienen que vender A Sanclán del Golbo Mire cómo es que procesan La coca Esta es la economía Del Catatumbo Y ya se la tienen que vender Y después que ya te la gocea Llegué una vez Y ya se la gocea Ya se separó el agua De la gasolina Quedó abajo el producto Y entonces No hay que sacarlo Y guardarlo En la pentina ¿Lo dejo usted ahí? No, se saca Para echar más agua Para echar más ácido Con más agua Para que limpio Más hierro Y lo que hay Que guardar Las aguas Las aguas Se guardan Y ya Para el fin de semana Que se saca La pasta Que ya se acabe La pasta Que lo recuelta con agua Esa fue en la nota periodística del diario La opinión de Cúcuta De la frontera Quienes se fueron hasta el Catatumbo A mirar Cómo era que los campesinos Procesaban coca Y por qué a los campesinos No les conviene Es que la gente Tampoco quiere trabajar Es como los que quieren trabajar De mototachistas Quienzan que es que no ha ido Otro trabajo Si no es Y que es que le están Violentando el derecho Al trabajo Si le hacen operativos No Lo que hablaba con un amigo Vea El amigo es domiciliario Se gana 40 mil pesos diarios Como domiciliario Dios Y yo con 40 mil vivo bien A veces no me alcanzo A ganar los 40 Me gano 30 O me gano 25 Pero gracias a Dios Es plata Yo no estoy en la zozobra De que me van a perseguir Ni que me van a atracar Ni que me van a robar la moto Ni que me van a meter droga O que me van a meter En un ilícito No Yo ando tranquilo Entonces ¿Por qué esos dicen Que les violan El derecho al trabajo Si los ataca la policía? Entonces por esa razón Ahora les voy a pasar Todo lo que se van a ver Expuestos por el tema ese De la piratería Y cómo es que lo van a combatir En Girón Seguimos En Pidecuesta Los ladrones robaron Siete locales comerciales En el centro comercial de la cuesta En el segundo piso La plaza de comidas Veamos el video Primero miremos el video Luego miremos las imágenes Esta es una imagen De cómo violentaron A una entrada Pero bueno Este es el video De los locales comerciales De las plazas de comidas En el centro comercial de la cuesta Hay varias empresas De comidas allí Como ustedes pueden ver Empresas de pizza Empresas de hamburguesas Empresas de plátanos Hasta Don Gediondo Sandwich Cubano Bueno Hay de todo Todo allá En el centro comercial de la cuesta Y ahora miren Cómo dejaron Miren cómo dejaron Ahora sí las fotos Cómo dejaron las cajas fuertes Vean Aquí violentaron La entrada Del negocio Esta es la chapa Que violentaron Habiendo vigilancia Esta es la caja fuerte A la que le metieron Quizá una barra Y se robaron Todo el producido Del fin de semana Eso de un solo local Pero fueron más o menos Unos seis locales comerciales Los que robaron Inclusive el comercial El local de Don Gediondo Y el de Sandwich Cubano Los robaron Les robaron Toda la plata Y extrañamente Los celadores No se dieron cuenta Y es un centro comercial Vigilado Qué peligro Y por allá Yo les recomendé A los amigos Que tienen negocio allá Que se salgan de allá Y a los que Van a visitar El centro comercial De la cuesta Que mejor Empechen para otro lado Porque Qué peligro Que en el día También nos puedan atracar Porque si no se dan cuenta Los celadores Sin grave Seguimos El impacto Defensor De la familia Del transporte Estas son Las empresas A las que usted Le debe comprar Bienvenido Nuestro nuevo anunciante Papelibial Tuis Granero Oriental Y Terminal De Transporte De Bucaramanga Papi ¿Ya renovó El seguro Obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 6 32 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 8 65 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su rum personalizado For Plus Fabricamos una gran variedad Del artículo de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas, jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 Por Plus Y llegaron los únicos colchones Con aroma Del país A Santander Si deseas un descanso Verdadero y saludable Para tu cuerpo En los puntos de venta De Espoma Santander Si lo asesoramos En peso, calidad, garantía Conforo, suavidad y dureza No adquiera el producto Sin saber lo que compra Su cierre le permitirá Ver la parte interna Del colchón Cómprele a Santander Cómprele a Espoma Santander En el transporte ilegal El lugar donde espera Su transporte Le garantiza seguridad En el terminal Brindamos vigilancia privada CAI Cámaras de video Guarda equipajes Ascensores Escaleras eléctricas Y cómodas salas de espera Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de transportes De Bucaramanga Orgullo de Santander Seguimos en impacto Defensor de la familia De transporte Impacto como les decía Desde el viernes anterior Está patrocinando El campeonato nacional De lucha libre Aquí está El Immortal World 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 Colombia Que es del 12 de noviembre En el Coliseo Villaconcha A las 6 de la tarde El valor de la entrada Es 10 mil pesos Para que usted vea A Candy Y a Jay La princesa guerrera Las rudas Las que son técnicas Star y Felina Que van a tener un combate De lucha libre Blood Angel En triple pelea Con O triple amenaza Contra Frankie Flow Y Jerry Punk Y también El capitán Centella El candidato De los motociclistas El motociclista Capitán Centella Contra Gondel Phoenix Por el campeonato nacional Por el cinturón Que ustedes vieron Aquí que los presentamos El viernes Y patrocina Impacto El defensor De la familia Del transporte Seguimos Ya saben No hay que ir Esa gran pelea Los cables enrollados Es lo que se ven En los postes de energía Miren ustedes aquí ¿Cómo es posible Que las empresas De televisión Como TV Cable Como Cable Claro Como Telefónica Y otras empresas UNE Tienen prohibido Que por el plan De ordenamiento Territorial Y la Secretaría De la Alcaldía Perdón La Secretaría De la infraestructura De la alcaldía Tienen prohibido En la legislación Que esos cables Permanezcan enrollados Pero aquí se ven Frente al centro Quirúrgico Bucaramán En la calle 42 Con carrera 36 En toda la esquina Cables enrollados Por todos lados Cuando eso No está permitido Además ¿Por qué es un peligro? Porque resulta Que los ñeros Los desechables Se están subiendo Los postas Le meten candela Al cable Para que se prenda Y puede generar Un cortocircuito Un daño total Entonces ¿Qué pasa? Se roban el cobre Y van y lo venden En las chatarrerías Entonces ¿Qué peligro? Señora Secretaria De Infraestructura Y señores Secretarios De Planeación Hay que proceder Contra las empresas Que no están Cumpliendo con la obligación De meter el cable De manera subterránea Sino que están haciendo Esa maraña En todos los postas Este ejemplo Es en la carrera 36 Con calle 42 En toda la esquina Seguimos Colombia estrenará A partir del próximo 30 de enero El Código Nacional De Policía Convivencia Y Seguridad Ciudadana ¿Cuáles son las cosas Importantes Que usted debe tener en cuenta Para evitar Que lo sancionen Y para que usted no diga No, es que me están Violando los derechos No Usted tiene que cumplir Unos deberes primero Porque su derecho Va hasta donde vienen Los derechos de los demás Tiene unas obligaciones Va a tener unas multas Y unas responsabilidades Penales también Código Nacional De Policía Y Convivencia Para vivir en paz El Código Nacional De Policía Y Convivencia Entra en vigencia El 30 de enero Del 2017 El cual busca La interacción pacífica Respetuosa Y armónica Entre las personas Es eminentemente Preventivo Y apunta A corregir comportamientos Que afectan Las buenas relaciones Humanas Y su entorno Para que nosotros Como policías Podamos actuar Debe existir Un motivo De policía Es decir Un comportamiento Contrario A la convivencia Lo que demanda Unos medios de policía Que son instrumentos Jurídicos Con que cuentan Las autoridades Para el cumplimiento Efectivo De la función Y la actividad De policía Los medios de policía Se clasifican en Los medios inmateriales Son aquellas Manifestaciones Verbales o escritas Que transmiten Decisiones De las autoridades De policía Como lo son Órdenes de policía Permiso excepcional Reglamentos Autorización Mediación policial Los medios materiales Son el conjunto De instrumentos Utilizados para el desarrollo De la función De actividad De policía Como lo es Traslado por protección Retiro del sitio Traslado para procedimiento Policivo Registro 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 a persona Registro A medio de transporte Suspensión inmediata De actividad Ingreso a inmueble Con orden escrita Ingreso a inmueble Sin orden escrita Incautación Incautación de armas De fuego No convencionales Municiones Y explosivos Uso de la fuerza Apreensión Con fin judicial Apoyo urgente De los particulares Asistencia militar Cuando determine El comportamiento Contrario a la convivencia Según lo que establece La ley Son imponer Medidas correctivas Contempladas En el artículo 209 Y 210 El código Está compuesto Por tres libros Que contienen 243 artículos Cada uno aborda Los siguientes temas Libro primero En este primer libro Encontramos Disposiciones generales Objeto del código Ámbito de aplicación Y autonomía Bases de la convivencia Poder Función Y actividad De policía En el libro Segundo Encontramos De la libertad Los derechos Y deberes De las personas En materia de convivencia De los comportamientos Contrarios a la convivencia Derecho de las personas A la seguridad Y la de sus bienes De la tranquilidad Y las relaciones Respetuosas Derecho de reunión De la protección De bienes inmuebles De la actividad Económica Del ambiente Minería Salud pública Del patrimonio cultural Y su conservación De la relación Con los animales Del urbanismo Y de la libertad De movilidad Y circulación En el libro tercero Encontramos Medios de policía Medidas correctivas Autoridades de policía Y competencias Procedimientos Proceso único De policía Mecanismos alternativos De solución Bueno Esos son algunos De los ítems Que con el código Nacional de policía A lo largo De todo el año Vamos aquí Simplemente A pasárselo Para que todos Ustedes se den cuenta De qué es lo que Usted tiene derecho Y qué es lo que puede hacer Y no puede hacer Sobre todo Para los motociclistas Que tienen la costumbre De reunirse Y hacer Acelerar La moto Ya se les acabó El cuantico Ya no se puede hacer eso O los que le tienen pipetas Y resonadores También Les van a aplicar La ley El código Seguimos en impacto Mire En el interior peluquería Hay una señora Es especialista En la técnica de color Porque hay señores Que quieren mandarse A hacer los rayitos Pero resulta Que le dejan Le queman el pelo Por hacerle rayitos O cambian Cuando les cambian El color Por eso en el interior peluquería Hay cambio de imagen Carrera 354896 Teléfono 6437525 Pregunte por la señora Amparo Para que le haga La técnica El color adecuado También le hacen El pedicure Se lo hace el soire Le hacen los peinados El planchado Todo Y los precios Son super económicos Queda detrás De los cinemas de cabecera Le telé de peluquería Saludos Campesino y bejucado Oscar 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 qué Bueno Oscar Humberto Gómez Y su señora esposa Que nos están viendo Son fieles Televidentes de impacto También saludo Para la señora Mamita De capesino y bejucado Doña Mati Doña Mati Un placer Y amparito Por supuesto Sayonara Y también saludo Para todos los amigos Ya se me olvidó El nombre de la otra nena Ay Dios Están en la sintonía En este momento Saludo Motero También saludo Motero Para el abogado Oscar Humberto Perdón Bayona El doctor Bayona Humberto Bayona También para José El abogado José Acosta O abogado Jarlista El abogado Renegado Nicolás Carrero Que también nos está Sintonizando El abogado Renegado El doctor Julián Páez Y su señora esposa Doña Doris En fin Todos los que a esta hora Están en la sintonía Seguimos En Coromoro Una mujer fue capturada Y de una La mandaron para la cárcel Porque Resulta que la vieja No sé cómo el cuento Llegó a trabajar Donde esa familia Como interna Y no llegó a trabajar Sino llegó Los escolapolaminó Mejor dicho Los drogó Y los robó Según información Suministrada Por unidades De la policía En Coromoro A inicios de esta semana Una mujer De aproximadamente 36 años De edad Había hurtado Unos elementos De valor En una residencia De este municipio Al parecer La presunta delincuente Mediante engaños Se había ganado La confianza De dos personas Incluso llegando A hospedarse Durante una noche En esta casa Suministró Una sustancia Que permitió Que dos personas De una vivienda Pues se durmieran Y de esta forma Le facilitó A esta persona El Robarse Unas pertenencias De la casa Especialmente Se robó Un dinero En efectivo Y Se robó Un teléfono celular Inmediatamente Al tener conocimiento En este punto Del municipio De San Gil De los hechos Se realizó Un plan caldado Entre la vía San Gil Charalá Porque se determinó Que esta persona Salió Supuestamente En un bus De servicio público Hacia el municipio De San Gil Y unidades De la Sijina Adscritas Al municipio A la estación De policía Del municipio De San Gil Dieron la captura De esta persona En mediaciones De la entrada Del municipio De San Gil Gracias A las labores De apoyo Entre los agentes De la policía De los municipios De Coromoro Y San Gil Se logró La captura De la mujer Mientras viajaba En una buseta De servicio público Intermunicipal A la cual Se le halló En su poder Los elementos Hurtados Además de cuatro Cápsulas De droga Y fue puesta A disposición De autoridad Competente Se realizó La audiencia Como tal Y se le dio Medida de aseguramiento En centro carcelario El día de ayer Fue remitida Al municipio De Bucaramanga Donde va a estar Recluida En la cárcel De mujeres De allí Según los datos Recolectados Durante la investigación La mujer Es proveniente De Norte De Santander Se hacía pasar Como vendedora Ambulante Lo cual facilitó Que se ganara La confianza De las víctimas Comerciantes De Coromoro Siendo drogados Por la presunta Ladrona La cual en este momento Se encuentra En un establecimiento Carcelario Para mujeres En la ciudad De Bucaramanga A la espera De su sentencia Amigo motociclista En comercializadora Motodías Encuentre los mejores Precios del mercado En mecánica Y repuestos Lubricantes Accesorios Hidrolavado Y lujos Visítenos en el kilómetro 2 Vía al mar 100 metros antes De la entrada Al barrio Kennedy Comercializadora Motodías Por cada 6 servicios De cambio de aceite O lavado Reclame completamente gratis Lavada más encerada En el transporte ilegal Sabe usted Si al vehículo En que viaja Se le realizaron Las pruebas técnico-mecánicas Antes de iniciar el recorrido En el terminal Despachamos vehículos Que cumple con los requisitos Exigidos por el Código Nacional De Tránsito Terrestre Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de transportes De Bucaramanga Corcullo de Santander For Plus Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas Jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Piedecuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Y en Mirón Calle 28 Número 26 14 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro obligatorio Y su room personalizado Si usted quiere comprar Buen, bonito y barato Para Navidad Al por mayor y al de tal Venga a las papelerías Garanero Lintal Y papelerías El Tuiz En el centro de Bucaramanga Donde encontrará mercancía De excelente caridad Y precios en competencia Visítenos para tener El gusto de atenderlo En cada uno de nuestros 11 puntos de venta Seguimos en impacto Defensor de la familia Del transporte Que bueno esta noticia Bueno para los que tenemos moto Porque somos 356 mil motociclistas En el área metropolitana Que estamos siendo perjudicados Por 6 mil mototaxistas Entonces por 6 mil mototaxistas Ahora nuevamente Se revivió la propuesta Del comandante de policía Para que los alcaldes Del área metropolitana En Bucaramanga En Pidecuesta Y Girón Y Florida Blanca Impongan la prohibición De parrillero Pero Dijimos bueno Mejor no nos pongan Provisión de parrillero Porque nos friegan Por fregar a los mototaxistas Entonces nos friegan a todos Pues más bien Sigan con los operativos Contra la legalidad Contra el transporte pirata Y contra no solamente Los motopiratas Sino los carros piratas También Y el director de tránsito De Girón Mi amigo Clint Forbello Ya empezó los operativos Mire cuántas inmovilizaciones van 300 carros y motos inmovilizadas Y van 500 comparendos Y carro que inmovilicen Va para los patios Y en los patios Ahora les digo Cuánto va a tener que pagar Cada carro Cuánto tiene que pagar Cada moto Cuántos días Le toca quedarse La primera vez inmovilizado Y cuánta multa Tiene que pagar Y si es por segunda vez Cuánto tiene que pagar Y cuánto tiene que pagar De patios también Mejor dicho Si lo cogen la primera vez Y lo vuelven a coger Por piratería Se perdieron el carro Perdieron la moto La Secretaría de Tránsito Y Movilidad De la Administración Municipal Combate de frente El transporte informal En Girón La Secretaría de Tránsito No va a hacer Ni va a toser el brazo Ni va a bajar las medidas Ni va a minimizar Las medidas de control Contra el transporte ilegal La Secretaría de Tránsito De Girón Está con los transportadores legales ¿Esto qué significa? Que todas las semanas Ejercemos un control Contra el transporte informal Desde el primero de junio A la fecha Y en conjunto con la Policía Nacional Se han realizado Más de 500 comparendos Y cerca de 300 inmovilizaciones Automotores Que infringen la ley Y prestan el servicio De transporte ilegal Todos los días Sobre las vías nacionales Aledaña de aquel municipio Se hacen controles Y verificaciones Que no se esté prestando Ese servicio ilegal Porque ponen en riesgo Aparte de eso La salud de la persona Que toma un servicio De esta cartera El llamado a la comunidad Es el de no apoyar Esta modalidad Ya que incumple Las normas establecidas Por la ley Y no serán responsables En caso de accidente Bueno, eso es lo que dice El director de tránsito De Girón Bueno, pero quienes dicen La información de vanguardia Que salió en la semana anterior Que quienes sean sorprendidos Ejerciendo el transporte informal Serán sancionados De manera más severa Que otro tipo de infracción En el monumento nacional Si usted es sorprendido Utilizando el transporte informal En el municipio de Girón O sea, usted como ciudadano Utiliza el transporte informal Le va una multa a la cédula Tiene que pagar 117 mil pesos Esta fue una de las disposiciones Que contempla El acuerdo municipal Que aprobó el pasado viernes El consejo de Girón Por medio del cual Se faculta el ejecutivo Como una medida de choque Para contrarrestar El transporte informal Además Según la información de vanguardia Un día de parqueadero Para un pirata Puede llegar a los 60 mil diarios Y una grúa Le van a cobrar A 280 mil pesos Por cada carro Para motos Un día El propietario de la moto Tiene que pagar 45 mil diarios Y una grúa Más o menos 170 mil pesos Ojo con eso En el entendido De que un vehículo Debe estar mínimo La primera vez 5 días hábiles Por primera vez O sea, 5 días Sin contar los sábados Y los domingos Y por 20 días la segunda Y 40 días la tercera ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a tener Que poner mucha plata Para pagar En ese orden de ideas El doctor Clifford Bellos Secretario de Tránsito de Girón Explicó que esta política De choque económica Contra la informalidad En el transporte Responde a las políticas Del gobierno nacional Siendo el municipio de Girón El único a nivel nacional En implementar esta medida De incrementar La Multas Y el valor de los patios Y el valor de la grúa Además señaló Que esta determinación Será replicada Por los municipios vecinos O sea Lo van a aplicar En Florida Blanca Piedecuesta De Girón Y también El alcalde De Bucaramanga Rodolfo Hernández Está obligado A aplicarlo aquí En Bucaramanga también O sea Que van a traer Más policías Más cámaras Más grúas Para inmovilizar A los piratas Girón será pionero En implementar esto En el país Los usuarios ¿Cuáles son las multas A los que utilicen El transporte pirata? Tanto de carros Como de motos En este aspecto Que llama la atención Serán sancionados Los usuarios Del transporte informal Quienes serán objeto De la infracción H3 O sea Sancionar al pasajero Subrayó el secretario De tránsito De Girón ¿Tenemos otra fotografía? ¿Tenemos otra? No Ah bueno Multas a los usuarios Ah ya lo dijimos Dice La medida infraccional Al pasajero Fue utilizada Primero por el organismo Del tránsito De Barranquilla Quien le ha surtido Buenos efectos Y Girón La réplica Pero lo que En la tarifa De parqueo Y grúas Es al triple El Girón es pionero A nivel nacional Un día de parqueadero Para un informal Puede llegar a los 60 mil diarios Y una grúa Cerca de 280 mil Ya saben ustedes Entonces Van a venir duro A reciar contra la pilatería Seguimos en impacto El avispero Nos dice que En la entrada Al barrio Kennedy Es una nota Que yo quería sacar Hace tiempo Mucho tiempo Porque es que Para entrar al barrio Kennedy Por la parte de abajo Por el sector de Bari Es terrible Es una cochinada Huecos para entrar No hay señalización Es un peligro Se han presentado accidentes Los peatones Ustedes vienen Las que se ven Además La basura La gente del norte Es muy cochina No espera que pase En carro el día Que pasa Y a la hora que pasa Si nos sacan la basura Desde temprano Los perros Los perros La riegan Los churros También Y los basuriegos También O sea Es un desorden Es una cochinada Ojalá El alcalde Bucaramanga Quien El vicepresidente Le dijo Cuando el gobernador De Santander Que la plata Que recojan De los peajes Del aeropuerto Y del Río Negro El peaje Del Río Negro Será para construir La doble calzada Se dé esa doble calzada Muy rápido Porque se necesita La parálisis En las obras De la doble calzada La Virgen Al norte De Bucaramanga Tiene convertida La zona aledaña Al barrio Kennedy En un verdadero monumento A la desidia Y el desorden Las personas Que transitan Por allí Se encuentran Con este desagradable Espectáculo Que deja mucho Que decir De una ciudad En pleno desarrollo Además Los vecinos Del lugar Ya están cansados De soportar La permanente Polvareda Que se produce Con lógicos problemas Para la salud Especialmente De los niños ¿Cuándo Las autoridades Locales Le meterán mano A ejecutar Las obras Como se lo exigió Recientemente El vicepresidente Vargas Lleras? Yo le escuché Al alcalde De Bucaramanga Que si le dábamos La responsabilidad En los años Nos tenían Estas obras Terminadas Vamos a ver Si cumple Bueno vamos a ver Si cumple Ojalá cumpla De verdad que si Señor alcalde De Bucaramanga Y señor gobernador De Santander A propósito Quedó muy mal El gobernador Como se le ocurre Que del partido liberal Y ganar El no Aquí en Bucaramanga Y en Santander Y en los cuatro municipios Del área metropolitana Donde la mayoría Son liberales El de Girón Liberal El de Pidecuesta Liberal El gobernador De Santander Liberal Muchos alcaldes Liberales Los políticos No trabajaron Ahora se va a poner El café a 40 Para ellos Porque el gobierno De Santos No va a ser tan pendejo De seguirle dando Mermelada Cuando ellos Ni siquiera Trabajaron Para que hicieran Campaña Al favor del Si Si a la paz No a la guerra Que era libre Pero bueno Van a llevar del bulto Los políticos O sea Los políticos Que han derrotado Y ahora Los que van a llevar Más del bulto Son los políticos Porque la gente Ya no le cree Ni a las encuestas ¿Se acuerda Que las encuestas Daban de último A Rodolfo De último De los candidatos A la alcaldía Primero A Carlos Ibáñez Tercero Segundo Perdón A Giancarlo Salvernia Y tercero Que era El alcalde Rodolfo El otro candidato Y vea El alcalde Rodolfo Le dio por allá Y las encuestas Decían Que el Si Era el que iba a ganar Por amplia mayoría Y resulta Que el Si Perdió Por una estrecha minoría Pero bueno Gracias a Dios Las cosas Se dieron Para que Todo es por obra y gracia de Dios Porque los cristianos Estamos llamados A ser hijos de Dios Lo malo es que El pastorcito mentiroso Siendo liberal Votó En contra Cuando todos los liberales Estaban apoyando el plebiscito O sea Hay una indisciplina de partidos Y se la pueden jugar Porque él quiere ser alcalde De Bucaramanga Y seguro que con esa Falta de respaldo Que dieron al plebiscito Y por esa falta de unidad De este señor Pastorcito mentiroso Con toda seguridad Que los liberales No lo van a apoyar Se le puso el café A cuarenta Libardo Estupiñán Saludo a Motero También saludo a Motero Para don Alfredo Ramos El de los jugos En la ¿Cómo se llama? En el estadio Alfonso López Saludo a Motero Para Diego Cartagena Que nos está sintonizando Para Octavio Para Edinson Todos los futbolistas Para Fabio Huaca También saludo a Motero Para don Néstor Para el Diablo En fin Para todos los amigos Compañeros de fútbol En la cancha martes Que mañana vamos a jugar nuevamente Seguimos En Catatumbo El día de hoy La opinión Nos registró Cómo los venezolanos Se están viniendo A raspar coca Venezolanos Que son técnicos Que nunca han trabajado En el campo Pero ante la difícil situación En Venezuela Se vinieron A que se le pelaran las manos Pero no importa Se ganan 70 mil pesos diarios Dicen ellos Por acá tengo un compadre Y él Lo trajo un amigo Y cuando él me habló De esto Me le pegó la pata Y me llame Me llame Me llame Me llame Es duro Es duro Eso para allá es duro Y yo estoy viendo que es duro Y que les muestro por aquí Qué tan duro es Para mí Tengo poco Tengo otra semana En verdad Es primera vez Que trabajo en el campo Así tan duro Nunca había trabajado tan duro Mis manos Se trataron bastante Siempre había sido técnico Siempre había sido Allá Eso me daba Yo trabajaba un día Y sobrevivía una semana Con un día que yo hiciera allá Así que me ganaba Por así Yo ese me despertaba Y yo voy a hacerme mi bol Mi bolívar allá Y con mi bolívar allá Yo compraba la comida Bebía Una semana Ahora Tengo que hacerme 10 mil Al día 10 mil Yo soy pendiente En computación Cede celular Arreglo computadora Pero el salario No me da Yo me gano Lo que gana un obrero En la semana Yo me lo gano un día Yo ahorita ya llevo Debo tener como 30 kilos Esto es uno de los que Raspa más poco Pues No estoy tan Encombrado Debo tener como 30 kilos En la tarde Uno de los 50 Son 30 mil pesos Y los 30 mil pesos Al cambio Son 13 mil bolívares Pues Una de las razones primordiales Pues Es el salario Allá No está dando Para el consumo De la alimentación Allá está Bueno Este Sueldo mínimo En una empresa O una compañía Pues Creo que no llega A los 15 mil Quincenadas Eso no es nada Eso son como 30 mil pesos Entonces yo aquí Con 50 kilos Que me saque diario Estoy sacando Una semana ya De trabajo Hasta ahora Mi papá no sabe Que estoy aquí Solamente mi esposo Ya deposité El domingo Deposité Algo para mi esposa Ya Y mis tres hijos Que tengo allá Ya tengo algo ahorrado aquí De que un mes Que yo vaya otra vez Este Ya llevo algo de dinero Para que llegue Un mercadito grande Vamos a decir Lo hacemos en Cúcuta Y ya yo me vengo Otra vez a trabajar Para acá Mi pensado es Acierto Si quiero unos millones De pesos Que me da 800 mil bolívares Compré una computadora Y me quedo trabajando Si se puede Y llegaron los únicos colchones Con aroma del país A Santander Si deseas un descanso Verdadero y saludable Para tu cuerpo En los puntos de venta De Espoma Santander Si lo asesoramos En peso, calidad, garantía Conforo, suavidad y dureza No adquiera el producto Sin saber lo que compra Su cierre le permitirá Ver la parte interna Del colchón Cúmprenle a Santander Cúmprenle a Espoma Santander Amigo motociclista En comercializadora Motodías Encuentre los mejores precios Del mercado En mecánica y repuestos Lubricantes Accesorios Hidrolavado Y lujos Visítenos en el kilómetro 2 Vía al mar 100 metros antes De la entrada Al barrio Kennedy Comercializadora Motodías Por cada 6 servicios De cambio de aceite O lavado Reclame completamente gratis Lavada más encerada For Plus Fabricamos una gran variedad Del artículo de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas Jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Papi, ¿ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girona Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su room personalizado La hermandad motera De Farinas La hermandad motera De Farinas En su décimo cuarto Aniversario Este 28 29 Y 30 de octubre Farinas Será nuevamente La capital motera De Venezuela Y América El estacionamiento En el centro comercial Del Dorado Será el punto de encuentro A partir de las 9 De la mañana Entonces nos vamos para Barinas El 28 29 de octubre Y el 13 14 15 Perdón no 14 15 16 De octubre 18 horas Vamos a estar en Girardot Disfrutando allá En ese gran encuentro De motos Custom y Altos Y minerales Que organiza nuestro amigo Enrico París En donde hay rodadas Hay almuerzo Hay una cantidad de cosas Primero vamos con lo del Ahora le voy a mostrar Lo del encuentro de motos Vamos con este muchacho Que se ahogó en Florida Blanca En Piedecuesta Florida Blanca Resulta que Vamos con el encuentro de motos Rapidito El encuentro de motos En Girardot Como les decía Uy toca partir esa imagen Para mañana Mejor la parte en dos Entonces Justo en especial París Uy ¿Qué pasó? 14, 15 y 16 de octubre Vamos a estar en el Bike Week Del Girardot Seguimos Se ahogó un muchacho En Florida Blanca Este muchacho era de Boyacá Entre Florida Blanca Y Piedecuesta En una cascada Que hace un remolino El muchacho no conocía La corriente Se metió Se enredó Se pegó Algo pasó Pero lo cierto Es que Tukitukilulu Brian Guerrero Quien era orundo De Boyacá Salió de paseo Esta mañana Y la muerte Lo sorprendió Cuando tomaba un baño En esta quebrada De Florida Blanca Él con unos amigos Estaba bañando En una quebrada Bastante caudalosa Que en el fondo Pues tiene unos Remolinos Que ha generado Durante tantos años El agua que cae allí Posiblemente Este joven Al lanzarse el agua Queda atrapado Entre los remolinos Y después de cinco minutos Vuelve a salir su cuerpo Lamentablemente Sin signos vitales La policía Y la defensa civil Realizaron las labores De rescate Pero el cuerpo De Brian Fue encontrado Sin vida Unidades de la policía Que se encontraron allí Fueron alertadas Llegando inmediatamente Y junto con los amigos Que se encontraron Con él Se procedió A sacar A este joven Del agua Y proceder A tratar De hacer algún tipo De reanimación Pero lamentablemente No reaccionó A los esfuerzos Que se hicieron El cadáver La oración del justo Perdón La oración del justo Antes que dos espadas Dos filas Una espada Dos filas Entonces Busquemos al Señor De tu corazón Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Dos al pecho Uno arriba Saludo motero Feliz noche Aquí termina Impacto El magazine De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Donde usted Vuelve De la familia Vuelve Vuelve De la familia Saludo Donde usted Vuelve Gracias.